El señor Leiva estuvo de negociador porque el señor Leiva viene de la élite política colombiana conservadora de familias de abolengo de estrato 6, pero él muy afín a las familias que a los comunistas. Eso sucede en todas las familias cuando en un país como Colombia, con una política histórica, pasan situaciones así, que uno decía, oye, mi abuelo la urianista y el nieto resultó guerrillero. Pues sí, él nos tiene que contar hasta dónde llegó su actividad, pero como en Colombia no hay justicia, este señor lo único que alguna vez le pasó fue cuando le tocó huir del país. ¿Ustedes se acuerdan? Por una investigación de lavado de activos. Yo no recuerdo si era en la fiscalía de Gómez Méndez, deberían ustedes también investigar, pero a mí no me da ninguna confianza diferente a que él va a ser quien tienda los puentes con todo el foro de Sao Paulo y con todos los criminales del grupo de Puebla. Álvaro Leiva siempre fue operativo a las FARC, fue un instrumento, fue dentro de la combinación de formas de lucha como estrategia revolucionaria, fue un engranaje. Álvaro Leiva nos tiene demasiadas historias ocultas que contar. Yo tengo denuncias desde la incautación de los computadores de Raúl Reyes, donde la fiscalía antiterrorismo lo identificaba como el profe y veía la comunicación que él tenía con Raúl Reyes y con Marulanda respecto a su candidatura presidencial en el año 2006. Lo que pasa es que el pueblo colombiano es de estrecha memoria y por eso nos pasan estas sorpresas. A mí me parece que esto es un premio precisamente a la combinación de formas de lucha. Es terrible para lo que se le dé para Colombia y me llena de más dudas de las que ya tengo hoy respecto a este gobierno que todavía no sé de dónde sacó 2.700.000 votos.